Yes, that's what the fuck Oh, ahí estás, debería estar en tu habitación La puerta estaba cerrada Usted la dejó abierta Pues usted la ha dejado abierta Estoy segura de que no está abierta Lo sé porque yo la cerré ¿Está usted segura? Usted me dijo que fuese a comer Eso dije Muy bien, entonces continúo Fran, ya me caes bien Esta verga está muy cerrada Este reloj suena justo como el reloj de mi casa El único sonido que pude escuchar Después de que los mandaran Mi mente está jugando conmigo, se lo quiero olvidar Señora Hola, ahí arriba, señorita Su vestido es precioso Es azul Mi madre tenía vestidos preciosos también Hola, ya Este es otro Un reloj ensangrentado Parece como si el tiempo estuviese roto y detenido Los relojes me parecen un poco deprimentes Una crujiente cabeza de cerdo Lista para ser servida Me pregunto a quién se comería esto Creo que a mi gatito le daría miedo esto Un señor cerdo está desnudo El señor cerdo no tiene alas con las que volar Ningún señor cerdo volador que ver por mí Me pregunto qué parte del cuerpo es esta Parte sangrienta y pegajosa No quiero tocarlo Alcanza la llave Pero ¿Dónde? Si llamo a urgencias No creo que pudieras en ayudarme Señor ¿La llave que cuelga de ahí me la da? Claro Podría darte la llave Si me dices un beso Ok Puedes besar tu culo O Me va a dar la llave Puedes besar tu culo Menudo bastardo Puedes besar tu propio culo Ya te lo he dicho Un beso por la llave ¿Qué dices? Aparte tus manos de la puerta de la oficina Allá de la oficina tiene que ser ¿Qué podría ser para alcanzarla? Eh ¿Qué estás mirando? Nada Supongo Así que supones Pues supongo que digo que te largues de una maldita vez Voy por donde quiero Ir a ¿Ir a dónde? Con papá y mamá Píerdote Uuuu Llave ¿Qué diablos? Osito ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vas de camino para encontrarte con otro osito? Dí hola de mi parte cuando llegues ahí A ver tú ¿Qué pedo? Me reiré de ti Te mentiré Te ocultaré Entre las sombras Creo que eso lo dice La cosa negra Oh, es la niña Hola ¿Estás bien? ¿Qué supone que quiere decir eso? Solo quería saber Si te encontrabas bien No quiero decírtelo El doctor El doctor te abrirá la cabeza de un corte Si no te vas Ok Le gusta comer cerebros Ya se ha llevado el mío Se comió mis pensamientos ¿Se comió tu cerebro? Se comerá el tuyo también Te vi en el despacho del doctor Estabas muerta Oh no Entonces debo irme Espero encuentres nuevos pensamientos Adiós Es una chiquín Es una chica astuta Isabel Ella no se despertará Supongo que eso indica Que está bastante sedada ¿Te gustaría ir a darme a escapar? Con tus grandes músculos Y tus brazos peludos Oh Podrías derrumbar cualquier pared Buenas noches brillantes juguetes ¿Habéis visto a mi gatito? Él es chico más divertido Es el chico más divertido Y divertido e inteligente Os encantaría Elefante señor Es usted muy rosa y blandito Y se le ve como si hubiese entrenado Entrenado en el circo Su barrellita está llena de amor Más Más Payaso en la pared de la casa De la locura Esto es mucho mejor dentro de este cuadro Que aquí abajo señor Ahí está Tu sombrerito está muy adorable La sonrisa de tu cara Da un poco de miedo ¿Dijiste algo? Uh, espeluznante Los hombres de acción Me ayudarían a encontrarme A mi gatito Es Woody El soldado perdió su pierna En la guerra El vaquero se comió a la princesa Marquito de papel Llévame hasta la mar Y más allá Me pregunto si este barco de papel Puede navegar Porque si se hunde Podría ahogarme No sé nadar Niño Hoy tengo una Hola ¿Qué estás haciendo? No funciona El papel no está funcionando ¿A qué te refieres? El papel debería funcionar Tal como me dijeron ¿Qué hace el papel? Necesito que el papel Me muestre Lo que hay en la televisión ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no está funcionando? Las ondas deben ser muy fuertes Cambia de canal Por favor Cambiamos de canal Las ondas deben ser muy fuertes Cambia de canal Por favor Igual Otra vez Human testing Aproper Knews Sigue sin funcionar Papel negativo Cambia otra vez Sigue sin funcionar Papel visión negativo Cambia otra vez Estamos perdiendo las ondas Cambia de canal Siete Las ondas deben ser muy fuertes Cambia de canal Por favor El último ¿Qué te da ahí, Fran? Funciona Funciona, milagro Gracias Papel visión positivo Genial ¿Puedo ver? No Esto es mío Si quieres Puedes llevarte los papeles Que no funcionan Ok Supongo que puedo usarlo Oh, gracias Supongo que puedo usar el papel Para escribir o dibujar en él Estoy ocupado Revisión de papel Visión en acción Pues agarramos el papel Bueno Ahora puedo escribir Dibujar cuando está aburrida Bien, Fran Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Fuck Fuck Mírame, digo Me importa Mientras mueres De hambre y sed Mírame Digo Eres hermosa Mientras te doy De comer veneno Mírame Digo Te quiero Mientras te enseño A odiarte a ti misma Mírame Ok Oh, no Lo hicieron todo mal Cortaron tu cabeza En trozos pequeños Por favor Sacadme de aquí Por favor Sacadme de aquí Despierta Isabel La sombra oscura Te está tocando Creo que está diciendo Que morirás pronto ¿Te da miedo morir? Espero que no Porque podría pasar Aunque no quisieras A ver La sombra Tengo el papel No puedo ir por aquí Siento como una fría brisa De tristeza Viniendo a través De esta verja El gran reloj Es enorme Y grandioso Hola Hola Frank ¿Cómo te encuentras hoy? No puedo decir Que ven animales muertos Bien Estoy bien Me alegra escuchar Que estás bien Sigue así ¿Me abres la puerta amarilla? Oferme ¿Puedes abrirme la puerta amarilla? Esa no es una petición apropiada Así que te pido Que vuelvas a tu cuarto Ahora Oh Lo siento señorita No pretendía Decir nada Inapropiado Muy bien Frank Ahora voy a jugar Con tus amigos Lo que voy a hacer Es voy a comer Me pregunto Si esta pasta Fue cocinada hoy No lo parece La ensalada parece fresca Por primera vez Uff Puedo ver el bolito de canela Derritiéndose en mi boca Ya cogí uno Una limonadita No estoy tan sedienta Aquí Aquí Déjame ver Chocolate Muy rico No me gusta el café Amargo El menudo del día Pasta Oso Sofá Hecho para sentarse en él A la mamá Le encantaba Le encantaba pintar rosas La señal es extraña Debe de ser porque Estamos bastante lejos De todo Ya no entiendo Lo que dicen ¿Quién es este? No me gusta este cuadro Parece como si El señor Oswald Me observase El señor Oswald El señor Oswald Es suficientemente viejo Como para estar muerto No me gusta este cuadro Niño Hola ¿Eres no aquí? No te había visto antes No ¿Eres de la planta de abajo? ¿Tú eres de la planta de abajo? Ajá Ellos piensan que estoy mejor ahora ¿Cómo te llamas? ¿Podrías por favor matarme? Por favor Claro Venga Estás muerto Gracias No puedo hablar ahora Estoy muerto Uh Nos la aplicó Señor Medianoche ¿Estás aquí? Supongo que no ¿Qué tengo que hacer Para encontrar a mi gatito? Escapar No lo quiero No tengo hambre Supongo que Si Damien Se come la pasta No puede estar tan malo Pájaro Pajarito Me gustas Te haría que pudieras Sacarme de aquí ¿Puedes? Sal volando ¿A qué estás esperando? El patio No toques mi espada No sabía que fuese tuya Deberías inclinarte Y hablarme de forma clara Soy tu rey Tú no eres el rey ¿Quién? Tú no eres el rey Soy el mismísimo rey De todo el universo Inclínate ante mí Ok Me inclino Muy bien niña ¿Cuál es el propósito De tu visita? Quiero tu bastón ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, su majestad ¿Qué me darías tú a cambio? Lo que necesites ¿Qué necesitas? Dame un castillo Y un caballo Y entonces tendrás mi espada Un castillo Y un caballo A Ani le encanta beber leche Con Con un gatito Dejasiadamente ya no es mi gatito Voy a echar de menos Supongo que no me recordará Ok Vamos a ver qué hay aquí Está vivo Si gatito estuviese aquí Probablemente lo atacaría Espero que no empiece a seguirme Ah, esos fueron los niños Ah, el patio Por favor, dime si puedes oírme ¿Por qué tienes también Esa criatura cerca de ti? Te está observando A lo mejor quiere comerte A ver, criatura Ese hombre Sagrado Cogió Toda tu ropa Oh, qué bonitas Son todas esas rosas ¿Verdad? ¿Tu mamá no te cree? Ese hombre sagrado Cogió toda tu ropa Ok Violaron al niño Pájaro, pajarito Me gustas Está bastante pesado El juego O sea, está Está denso Oh, niña Ey, Anny, ¿cómo estás? ¿No tienes miedo de mí? No, ¿por qué debería? Porque puedo hacer trucos de magia Y hacer que te duermas No sabía que supieras hacer eso Trucos de magia No sabía que supieras Muéstrame Te muestro Pero dan mucho miedo Mejor hazlos tú No soy una maga No puedo No soy una maga Yo puedo darte cosas mágicas ¿Qué me puedes dar? ¿En serio? Wow Sí Cosas mágicas que harán que todo se quede dormido Es asombroso Poderoso y grande Toma Como regalo Cógelo Lentamente ¿Cómo funciona? ¿Vale? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea Uf Este No, no, no No te vayas Ni se te ocurra irte Ah, se fue Te esconden porque te aman Te dañan porque te odian Oh, pequeño niño Todo se avergüenza de ti Aquí está la enfermera Oh, no La señora enfermera ha muerto Me pregunto ¿Quién ha hecho esto? No he sido yo Uy, le es realmente mal Siento que el olor está sobre mí Déjame ver Chocolate No me cae rico Están muertos Esta puerta siempre está cerrada por la noche No puedo cerrar Tengo que esperar hasta mañana Pero es absurdo Eso fue Te pasa en tercera Ok Asumo Asumo Que Las llaves Las voy a alcanzar Con el Bastón Para el niño Necesita El niño quiere El Caballo y un castillo Así que Alcanza la llave ¿Qué es esto? Ok Es más, he tenido que viajar por aquí Al rey le gustan los dibujos Al rey le gustan los dibujos Al rey le gustan los dibujos No Entonces Si al rey le gustan los dibujos Y el niño es el rey Y queremos su bastón Necesitamos un lápiz Aquí Esos son míos, mis lápices ¿Puedes dármelo? Me encanta este lápiz verde ¿Puedes dármelo? No, entonces no podré pintar con verde Eso es ridículo Pero tienes muchos ¿Has hecho? Pero tienes muchos colorines Sí, muchos colores Pero ¿sabes? A ellos no les gusta que yo pinte ¿A quién? Las enfermeras Ellas me atan Y cuando quiero dibujar no puedo Están locas Las enfermeras están locas Cuando no puedo dibujar me hago daño Y viene la leche roja Mira No, no quiero ver Ok, ya vi Por favor, cúrame Y es que paré la leche roja Veré qué puedo hacer Y para eso tenemos Vamos a usar con Adelaida Gracias, el lápiz es tuyo Ahora vete, tengo que dibujar ¡Esa! Comenzamos a hacer progreso Después de 50 minutos Entonces Con el crayón Mira, será verde favorita Usar No Combinar O dibujar algo especial para el rey Excelente Veamos con el pervertido Una vez más Ya te lo he dicho Un beso por la llave ¿Qué dices? Mira lo que tengo Para ti ¡Ey! Oh, es hermoso Justo lo que había soñado Ahora Puedes coger mi espada Es tuya Excelente Entonces No puedo alcanzarlo Pero el bastón es demasiado grueso Para coger la llave Entonces ¿Qué? Le vamos a pegar Negativo Negativo Ok Veamos Tenemos Un gancho Ok 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 La pastilla Para dormir La combinamos Con el pan Ahora es un pastel mágico Con mucho mucho sueño Perfecto Entonces Le damos El pastel Al pervertido Traje un pastel Para usted No busco problemas Es que traje este pastelito Para usted No estoy interesado En coger nada Que venga de ti Haga su vida más dulce Por favor Cójalo A ganar de su vida Un poco más dulce No me preocupa Tener una vida más dulce Ahora lárgate No lo quiere No Y ahora déjame en paz ¿Quién entonces? ¿Quién? Me ha enseñado Ok Si no es a él A la otra enfermera Pero la otra enfermera Que tiene Que nos pueda dar Que nos pueda servir Oh Le dije a Marcelo De la última entrega Pero aún no lo No lo ha mirado Bueno Pronto se pondrá Se pondrá al día Él se fue a casa Oye Gladys ¿Me haces un favor? Claro Cualquier cosa A menos llevarle El café al guardia Café al guardia ¿Por qué no? Por favor Tengo que cuidar de los niños Tengo otras cosas que hacer Lo siento Yo te lo he dicho Haz tus cosas Estoy muy ocupada Café Café muy muy caliente Combiné un café muy caliente Con bollo de canela Envenenado No debería estropear El café perfecto Ok Ok No 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 Shit Está envenenado por todos lados Oh guardia Traigo un café Aquí tienes un café Muy muy caliente Señor Frambo Mira lo que has hecho Puta huerfanada de mente Lo hiciste a propósito Voy a cambiarme Esto quema como el infierno Puta No te muevas de aquí La extensión de mi brazo Estaría genial Ok 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 El gancho Combinado con Necesito algo Para atarlos juntos No Me digas eso Ok Aquí Si en emergencia No creo que puedes ayudarme Empezar a estar así No hay dibujos El código debe estar aquí Cerrado Obviamente Pero es mi único camino Contra la llave La llave está aquí Es una persona bajita Pero estoy En Desarrollo No hay Un saludo, Sergio. Necesito algo para amarrarlos Es mejor que guarde esto Para alguien que necesite dormir Ahí ya no Esta no la he examinado Esta cuerda rosa ahora es mía Ahora puedo usarlo para dar el gancho Vamos a combinar Jojojo yeah Perfecto Esto tengo Ahora puedo abrir la oficina Vamos Mental Health Global Week Vamos a ver Qué texto tan minúsculo Reflexiones de Marcel Dern Una entrevista con el Dr. Dern Acerca de trabajar con niños Oh, el código Y algo de información importante Por fin No he visto esto antes ¿Qué significará? Día de pruebas Día de pruebas toda la semana Qué dibujito tan adorable Que les pese dibujar No está solo Únete a nosotros Psiquiátricos Claro Ok, vamos a ver Qué más encontramos Ok No sé No sé exactamente Qué es esto Este Odio esta cama Los libros Todos son iguales Me pregunto De quién es La cabeza La máquina de escribir Amarilla Podría escribirle Una carta A tía Grace Querida tía Grace Sácame de aquí Por favor Ni fotos Ni divertidos acertijos El señor Medianoche Podría contarme un acertijo A él le encanta El libro no es de mi interés El doctor se come una manzana Podría usar esto como un casco Y prevenir daños Cuando me desmaye Pero creo que mi pelo También hace un buen trabajo El doctor se va a sentarse aquí Sin hacer nada El doctor se va a sentarse aquí Sin hacer nada Otra llave Oh, qué cool El cerebro es tan complejo Vista, gusto y oídos Vamos a ¡Drogarnos! Aunque tus ojos estén abiertos No puedes entender Aunque tus ojos estén sangrando No puedes sentir No escondas aquello que duele Deja que te haga daño No Oh Esa niña es muerta Se parece un poco a mí Bueno Estoy sedada Y veo cosas extrañas Pero no estoy muerta Puedo respirar y hablar Todo lo que una persona viva Puede hacer Vámonos De aquí Fran Phil Una niña olvidada Sin familia ni gato Morirá cuando la luna llegue Una niña olvidada Sin familia ni gato Morirá cuando la luna llegue ¿A qué te refieres? Oh, son of a bitch Oh, Phil Por favor, déjame salir No debería gritar Si me encuentran aquí Tendré un gran problema ¿Dónde he puesto la llave? La llave La llave no funciona Esta llave no funciona aquí Wait ¿Tenía otra llave? No, bueno Encontraría de abrir el correo Pero esto no es para mí Hoy ofrezco que sale aquí Como el viento Supongo que hay un hoyo Detrás de esto Un agujero con viento No sé exactamente ¿Qué es esto? Perdí una llave No entiendo cómo ¿Podría usar esto como un casco? No Tómate una pastilla Pues está cerrada Ok Uff Y creo contra Puff Oh, el agujero de viento Creo que este es mi camino de vuelta Me pregunto si Phil Sabía sobre esto Maldito Phil Oh, esa rata realmente se golpeó la cabeza Debería darle un casco Jeje ¿Hacia arriba? No Solo seguiré Y seguiré Pero adelante Cuidado Cielos ¿Dónde estoy? Supongo que tendré que descubrirlo Pero ¿Saben cuándo vamos a descubrirlo? El día de mañana Que continúe con este Interesante Interesante juego From Bow Intentando escapar del psiquiátrico Para irnos a encontrar con un gato Vamos a dejarlo hasta aquí Yo soy Gandalf Gamer Les deseo felices juegos Y nos vemos el día de mañana Chao